Promesas, ellos son jóvenes promesas aspirantes a la academia. Vénganse compañeros, ¿dónde estamos? De hecho ya estamos aquí. Ay, 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 qué historia la de ustedes, autodidacta, enseñas a adultos mayores, a niños, das clases. Así es. ¿Y qué, te pagan o qué? Al principio no. ¿Cuánto duró ese principio? Un año, más de un año. Tenía como 40 niños, dando clases en un parque público. Y después ya que se dieron cuenta que la Casa de la Cultura, que desde mi pueblo estaba tan triste, me decidieron meterme como maestro. Pero no soy maestro, soy solamente una persona que... Eres alguien con pasión y corazón, que le está dando su tiempo y su talento a estos chicos. Y oye, Fer, oye, que tu papá cree que la... ¿Cómo es la frase de tu papá? Esto de la artistía es pura mensada. Sí, pues ha sido difícil hacerlo entender, pues que me gusta mucho la música y que la neta yo lo veo como el camino que va para mi futuro. Pero, pues, ahí, aquí le estoy demostrando que esto es lo mío, que esto es lo que quiero. ¿Cómo se llama el papá? José Rodolfo. ¿José Rodolfo? Tranquilo, compadre, tranquilo. Aquí está Fer demostrando que tiene los tamaños. ¿O no, compadre? Aquí lo estamos haciendo. No, no, ahí está, ahí está. Bueno, vamos a relajarnos. Yo de repente siento que la plática que tengo con ustedes es como para relax, porque luego vienen los jueces. Ok, empiezo. Y empiezo con Horacio. Dígame, Adal, ¿qué opina usted de estas promesas? Pues mira, resultaría idóneo que en un programa como este, cada vez que aparecían dos promesas, realmente se nos enchinaba la piel. Y pudiéramos ver como espectadores dos grandes futuros. Yo lo que veo aquí son dos chicos que les gusta la música de banda y que la interpretan muy medianamente. Y que me quedan, como diría un compañero mío, a deber muchísimo, muchísimo. No hubo magia en ese escenario. En un reality de esta magnitud, cuando aparece alguien por primera vez, aún sea amateur y pisa un escenario, tendría que nuestra piel enchinarse totalmente. Y esto fue sumamente mediocre. Muy mediocre, por no decir pésimo. Así de claro, ¿no? Arturo. Maestro Alexis, ¿usted ha escuchado alguna vez a las ardillitas de Lalo Guerrero? Muy bien, entonces usted canta exactamente igual. Yo le sugeriría que evitara eso. Y que también tuviera la oportunidad de comprar un sombrero un poco más grande para que no parezca usted tachuela. Fernando, mira, yo no te puedo decir de tu papá y la relación que ustedes tengan es individual, pero yo sí le haría caso. Y me dedicaría a hacer algo que fuera de provecho y más importante. Porque esto es un camino muy competido y no solo hay que salir a moverse así. Ustedes dos, el escenario, no le dieron absolutamente nada. Y si alguno de ustedes queda en el futuro del proyecto, les sugiero por el bien de todos que trabajen fuerte. Porque esto es espantoso. A ver, compadre, a usted le dieron el sombrero, ¿verdad? ¿O se lo trajo de allá? ¿Se lo dieron? Me lo dieron. ¿No es suyo? No. Bueno, entonces ya oyó que de su talla, ¿no? Y su papá, ¿cómo dijo que se llama? Muchas gracias. Don Rodolfo, José Rodolfo. Tranquilo, tranquilo, está empezando el muchacho. ¿No? Vamos a ver. Edith. Este, mira, creo que en temas vuelvo a insistir en el apoyo y en la respiración y en el tener condición. Porque si no tienen condición, se les va a acabar el aire. Y cuando se acaba el aire y no hay apoyo, entonces vienen las desafinadas y viene todo esto, ¿no? Creo que es una canción, pues, para jugar, ¿no? Mucho con el público, porque es un tema de Joan Sebastián interpretado también por otro de los más grandes que hay en nuestro país, que es don Vicente Fernández. Entonces, sí les quedó muy, muy grande esta canción. ¿Cómo el sombrero? ¿Cómo el sombrero? ¿Cómo el sombrero? Arturo. Bueno. Es que ya no quiero decir nada porque va muy duro esto. Te escucho, Edwin. Te empezaré a decir yo, Ana. Vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Ahí vamos ensayando. Va. Híjole, es el género que me toca interpretar a mí, ¿no? Entonces, creo que sí. Bueno, no creo, estoy seguro de que estuvieron muy desafinados. Muy desafinados. Alexis, fíjate que te vi bien nervioso. Sobre todo me causó algo, me llamó mucho la atención algo, que cada ocasión que te tocaba interpretar, en lugar de mostrarle a la gente o a los jueces, volteabas a ver a Fernando. Cada ocasión que te tocaba interpretar, volteabas a verlo, y cuando no interpretabas, volteabas a sonreír. Curioso que debería ser al revés. Y sí, muy desafinados los dos. Yo siento que trabajando se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Es parte de que si se quedan aquí, trabajen mucho con los maestros. Ojo, quiero hacer un comentario que sé que venimos por lo vocal, pero hay algo por lo que los banderos, por así decirlo, nos critican mucho, que es la forma de bailarlo, y tienes una forma muy chistosa de bailar, Alexis. Hay que corregir eso, porque pareces changuito de lado a lado. ¿Qué haces o qué? Pues yo te vi ahí nada más haciéndole así. Y con los brazos así como changuito de lado a lado. Perdón, es el cliché luego. Es lo que el artista que está comenzando observa, y luego agarran clichés, porque los clichés son más evidentes. Ahora, también hay algo, perdón que te haya interrumpido, pero a lo mejor hay 10 lugares en la academia nada más hoy. Ay, Horacio. Ojo, aparte otra cosa. Es que si yo fuera el que traje la portería de la academia, rechazaba mucho, ¿eh? Por eso te pusimos de juez, no de portero. Quiero decir una cosa. Aparte, yo sé muy bien que Horacio mucho, el regional mexicano no le cuadra, entonces también ahí está muy difícil. Pero hay artistas que me gustan del regional mexicano y esto no me gustó nada. No, a mí tampoco. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!